Bienvenidos a otra transmisión más de esta serie de webinars para docentes que tienen que ver con temas de interés relacionados a Google Workspace for Education y Google for Education. El día de hoy vamos a hablar sobre el uso de Jamboard para mejorar el aula. Hola a todos, pues vamos a empezar con esta presentación donde pues vamos a hablar obviamente de una de las grandes herramientas para todos los profesores. Así es, muchísimas gracias Francisco. Entonces, pues vamos a iniciar. Lo primero de lo cual queremos hablarles es de esta imagen y es que cuando hablamos de uso de herramientas disruptivas dentro del aula, pues me recuerdo muchísimo a la sensación que me da por primera vez como hablar frente al público, hablar frente a estudiantes, ¿no? Y es que me siento de esta manera. Siento que estoy dando un podcast con una conferencia y a veces siento que ellos están como muy, digamos, en un rol pasivo, ¿no? Y si a eso le sumamos que a veces solemos utilizar este tipo de diapositivas llenas de texto o damos tal cual un texto enorme, no tenemos la seguridad de si ellos de verdad están, pues no sé, captando la información de la manera en que nos gustaría. ¿Tú qué opinas de esto, Francisco? Sí, aparte estamos con una generación que están súper adaptados a que todo sea multimedia y a que tenga demasiados, digamos, que elementos visuales que los mantengan con la atención hacia quien está dando una ponencia o dando una clase. Entonces, es importante para nosotros que logremos engancharlos y que obviamente tratemos de llamar su atención. Y hay pocas herramientas que de pronto puedes colocarte en la posición en la que está, por ejemplo, esta ilustración, pues estás parado tú contra ellos. Por eso es importante de pronto que tengas este tipo de herramientas que te permiten hacer de esto más dinámico, que inclusive sea en dos vías, que puedas comenzar a tratar de incluirlos dentro de lo que estás presentando. Me encanta, me encanta lo que dices porque es muy cierto, ¿no? Y justamente eso es lo que nos lleva a la siguiente imagen, Francisco, que es lo que obtenemos al, pues, tener, pues, este tipo de metodologías, ¿no? ¿Qué sucede? Que volteamos a ver caritas y empezamos a ver como esas confusiones, ¿no? Tienen todo el signo de interrogación en la cara, ya sea en clases presenciales o ya sea en clases en línea, sabemos de una u otra manera que ellos, pues, no están entendiendo, ¿no? En clases en línea creo que tenemos este silencio, este silencio súper incómodo que tú dices como docente, están entendiendo, este, no están ahí, me están ignorando, ¿no? Que solemos pensar miles de cosas. Sí, fíjate que suele pasar de pronto que llegas al frente de cualquier clase y la parte más compleja es que tú comienzas a explicar un tema y no sabes si es porque no lo han vivido o porque no lo han experimentado, particularmente en los temas técnicos, de pronto en esta cuestión de, ah, hay que darle doble clic aquí o de esta manera y no sabes si lo están haciendo, lo están realizando o hasta que no tengan esa experiencia van a poder darte retroalimentación. Entonces, aquí es donde es importante poder ver qué es lo que están pensando o qué es lo que están haciendo dentro de la clase y, bueno, pues, obviamente para eso vienen todas estas herramientas de las que vamos a hablarles el día de hoy. Exactamente. Y de hecho, eso nos lleva a la siguiente pregunta que es, ¿cómo lograr que el estudiante comprenda la información? Que es parte de lo que tú nos decías, ¿no? A final de cuentas, el hecho de que nosotros estemos presentando un tema, perdón, no quiere decir que solo queramos que ellos absorban la información. Por supuesto que lo que nosotros buscamos con esto es que tengan pensamiento crítico, es que comiencen a tomar las cosas desde las diferentes perspectivas y hagan con esa información algo más relevante, ¿no? Me recuerda mucho a esta frase que decía un maestro, que es, yo no les voy a dar la información masticada, la tienen que masticar por su cuenta. Entonces, justamente eso es lo que buscamos, ¿no? Que ellos desmenucen toda esta información para que encuentren soluciones a las problemáticas o para que entiendan desde dónde podemos atacar a todos estos conceptos. Nos vamos también a lo siguiente, Francisco. Les vamos a presentar Jamboard. ¿Gustas hablarnos un poco al respecto, Francisco? Sí, pues bueno, como parte de las herramientas con las que contamos en Google Workspace for Education está esta que es Jamboard. Básicamente pensaríamos que, bueno, pues no deja de ser más que una pantalla blanca o un lienzo, pero es aquí donde viene un poco de su belleza esta cuestión. No solo es una herramienta para que puedas tú como profesor mostrarles a lo mejor algunos elementos, sino que se vuelve totalmente dinámica, ya metidos totalmente en esas aulas digitales, en las cuales puedes llevar la imaginación al límite y empujarlos a que participen e inclusive que te puedan sorprender con esta participación para ver si están procesando de la forma en la que tú quieres la información que les estás dando, ¿no? Ok, sí. Lo vemos así a simple vista. Claro que vamos a ver solo, pues, un cuadro en blanco, ¿no? Pero creo que es ahí donde entra el sinfín de posibilidades que podemos lograr con este cuadro en blanco. Y me gustaría que vean hasta dónde podemos llegar con él. Justamente esto es lo que podemos hacer, un poco de lo que podemos hacer con Google Jamboard, que es tal vez utilizarlo para poner preguntas detonadoras, ¿no? Esto a mí me encanta de las preguntas detonadoras. Creo que es un buen medio para lograr analizar qué tanto saben los estudiantes de un tema o cuál es su posición, su postura ante un tema. Y esto es muy enriquecedor. Vamos a hablar primero como de estas dinámicas básicas que se pueden hacer con Google Jamboard en las cuales solo obtenemos eso, ¿no? Respuesta por parte del estudiante de cómo piensa y lo podemos hacer en distintos marcos. Es decir, podemos hacer distintas preguntas en cada uno de estos lienzos para que ellos puedan ir cambiando y respondiendo según las necesidades que mi objetivo de aprendizaje tenga. No sé tú si tienes alguna otra idea de alguna dinámica que podamos hacer. Fíjate que sí, por ejemplo, cuando estás hablando de temas, por ejemplo, en el cual hay que realizar un proceso o hay que hacer una serie de pasos, es importante porque entonces puedes generar tú, por ejemplo, tus fichas y obviamente hacer que las ordenen dentro de este lienzo, ¿no? En una secuencia de pasos. También imaginemos, por ejemplo, en el caso de muchas escuelas donde se dan temas de robótica y entendemos que avance un paso a la izquierda, dos a la derecha y uno hacia adelante, pues podrías aquí básicamente tomar el mismo lienzo y poder marcar cómo harías ese trabajo básico y después ya cómo llevarlo dentro de un tema de programación. Entonces, creo que se presta mucho para la creatividad y que lo puedas adaptar a cualquier clase. Wow, me encanta. Sí, creo que eso podría ser una muy buena idea en cuanto a dinámica. Y justamente me llama mucho la atención esto que dices, que aquí juega un papel importante la creatividad. Y justamente me hace pensar en qué sucede para estos docentes que no tienen tanta creatividad, qué podríamos hacer. Hay otro tipo de dinámicas que se apegan muy bien, justo como lo vimos a las metodologías activas que vimos con Soch y César hace algunos webinars. Y me llama mucho la atención la de gamificación. Siempre he tenido como esta espinita, esta curiosidad de meter gamificación de cierta manera en las aulas. Y justamente Google Jamboard se presta a esto. A mí se me ocurría, Francisco, que podemos hacer una dinámica tipo rally, en la cual en cada marco haya una actividad diferente. Yo pueda a lo mejor separar a mi grupo en equipos, pueda compartirles mi Google Jamboard y decirles, tenemos 15 minutos para resolver estas actividades que están plasmadas en los distintos marcos. Entonces, aquí ya jugaríamos un poco con la parte colaborativa, con la parte lúdica. Y también me parece algo muy, muy importante a tomar en cuenta que estaríamos jugando con la motivación de los estudiantes. Creo que es uno de los temas más importantes que estamos viendo en este periodo, en esta contingencia. Y mantenerlos motivados es algo que necesitamos en este momento. ¿Qué se te ocurre a ti que podríamos hacer? ¿O qué opinas tú de este tipo de dinámicas? Mira, creo que es parte importante lo que mencionas, pero también un poco retroalimenta al profesor en esta cuestión de aprender de sus propios alumnos, porque puedes tener de pronto a alguien dentro de tu clase que es buenísimo para hacer ilustraciones, verlo directamente con Jamboard, o también que puedes ver qué tanto colaboran entre ellos. Puedes detectar a los líderes, por ejemplo, de algún equipo, porque regularmente es el que dice, ah, déjenme ordenar las tarjetas de tal o cual forma. Entonces, como mencionas tú, que sea colaborativa, que sea en un marco de trabajo, pero la parte lúdica es creo que lo mejor. El que cada uno está viendo cada una de sus respuestas o cada una de sus intervenciones reflejada en pantalla, pues obviamente también lo hace más divertido. Exactamente. Y también damos oportunidad a aquellos estudiantes que a veces no son tan participativos. A lo mejor al hacerlo de manera escrita, en la cual no tienes a lo mejor tú que darle a la palabra, abrirle el micrófono, puedes apoyar a que estos estudiantes se involucren un poco más, ¿no? Entonces, me encanta esto. También esta parte de la creatividad me lleva justamente a preguntarte, ¿hay alguna manera en la que yo pueda inspirarme para conocer más actividades? Hay una cantidad de recursos impresionantes en línea que obviamente nos pueden ayudar. Y si de pronto estamos algo bloqueados con esta cuestión creativa, bueno, pues tenemos esta herramienta como Canva, ¿no? Donde obviamente tenemos una serie de elementos gráficos que podemos utilizar dentro de nuestras clases. Y bueno, pues obviamente también existen los pizarrones interactivos o las pizarras virtuales. Sí, me parece una idea bastante atractiva. Creo que algo también que sucede en esto del mundo de internet es esta parte de crear comunidad, ¿cierto? Entonces, creo que también nos apoyaría a que nosotros tengamos esta curiosidad por crear nuestras propias plantillas y compartirlas con otro docente. Me gustaría que vieran en pantalla cómo es que lucen este tipo de plantillas. Bueno, ahí podemos ver como algunas ideas a grandes rasgos en las cuales podemos poner columnas, que es algo de lo que tú nos decías, ¿no, Francisco? Justamente como separar estos espacios para poner ciertos elementos, ¿verdad? Claro, pero imagina, por ejemplo, con lo que estamos viendo en pantalla en este momento. O sea, desde poderlos integrar como estas listas de cumpleaños del salón en el cual ya estés esperando como alumno de pronto que es tu cumpleaños y que a ver qué se le ocurrió al maestro ponerme en la pantalla, ¿no? A lo mejor un felicidades o puedes inclusive involucrar a tus alumnos para que entre todos pongan a lo mejor una tarjeta de felicitación y cada uno puede poner su texto. Entonces, ese tipo de cosas siempre van a ayudar mucho a la integración, pero también el hecho de que existan ese tipo de plantilla nos permite de pronto que tengas una gama de posibilidades porque puede que muchas cosas no se te ocurran a ti porque obviamente vienes en el día a día como profesor y aquí de pronto puedes ver que hay una serie de plantillas desde análisis FODA, desde calendarios, de a lo mejor esta cuestión de poder llevar procesos. Entonces, hay muchas ideas que puedes sacar de ahí e inclusive en algunas de ellas explotarlas, ya sea que las quieras tomar como inspiración o que quieras de pronto utilizar alguna de las que estén disponibles. Exactamente. Y de hecho, ahora que dices lo del análisis FODA, me encantaría que vieran a pantalla cómo es que se ve una plantilla ya realizada, ¿no? La tenemos aquí de ejemplo. Entonces, supongamos que esto se adapta totalmente al objetivo de aprendizaje que yo tengo en mi planeación, ¿no? Quiero poner un análisis FODA, pero no se me ocurre cómo hacerlo de una manera atractiva, entonces puedo tomar prestada esta plantilla. Pero también tenemos esta opción en la cual ya interviene un poco más mi creatividad, mi innovación y puedo decidir cambiarle el título y los subtítulos a cada uno de los espacios. Entonces, imagínate que estamos hablando de los tipos de células y yo lo que quiero es que ellos me plasmen cuáles son los tipos de células. Entonces, les pongo estas divisiones y les permito a ellos organizar dentro de su cabeza la información para poder plasmarla, ¿no? Y creo que esta parte también es de lo que tú mencionabas, Francisco, de la retroalimentación, porque así yo como docente tengo idea de en dónde se están quedando estancados o qué es lo que les está fallando para poder partir de ahí y mejorar este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Claro, porque además te permite no solo entender al grupo y no solo entender a lo mejor por qué camino puedes irte, sino también te permite entender de pronto que a lo mejor no habías evaluado una serie de recursos, porque también te permite no solo tener esa cuestión de los post-its como lo estás viendo aquí, sino también podrías añadir imágenes, a lo mejor texto, a lo mejor una cuestión de un dibujo a mano alzada. Entonces, permite integrar una serie de cosas que sencillamente no podrías hacer en una clase tradicional. Exactamente. Y eso es lo que estamos intentando aquí, ¿no? Romper el esquema, salirnos de lo que conocemos de la zona de confort y dejar de creer que el estudiante debe tener este rol pasivo todo el tiempo. Hacer lo que se apropie de su propio aprendizaje y, pues, jugar un poco con estas situaciones. Y justamente eso es lo que me lleva a lo siguiente, que es, vamos a tomar entonces en cuenta que la creatividad es la que juega el papel más importante, ¿no? Y nos gustaría escuchar, leer y saber qué otra dinámica se te ocurre a ti, docente, estudiantes, líderes educativos. Por favor, déjenos en los comentarios qué actividades han realizado ustedes o qué se les ocurre que podríamos hacer con Google Jamboard. Y obviamente, bueno, pues, que lo compartan y que nos lo hagan llegar e inclusive poder retroalimentarnos nosotros y que tu idea de pronto pase a la mejor con otros profesores y que entonces viralicemos una muy buena práctica creativa, ¿no? Exactamente. Creo que fue bastante provechoso este webinar. Creo que, pues, va a dar un poco de curiosidad para los docentes. Lo que más queremos es que ustedes tengan esta iniciativa de crear distintas cosas, de que sea divertido el enseñar y también el aprender. Y, por supuesto, que cubrir las demás partes como los objetivos de aprendizaje y también la retroalimentación. Esto fue todo por nuestra parte el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn. Ahí pueden encontrarnos para tener más información sobre lo que hacemos y sobre todo el mundo de Internet. Así es. Y, pues, bueno, los invitamos obviamente a que se suscriban al canal de Digital Family porque vamos a estar subiendo mucho más webinars y mucho más contenido que obviamente está dedicado a que ustedes puedan aprender un poco más y que tengan las herramientas necesarias para que sus niños vayan aprendiendo un poco más. Así es. Muchas gracias por acompañarnos, Francisco, y pues nos vemos en el próximo webinar. Adiós. Saludos a todos. Adiós, Andrea.